En esta oportunidad les hablaré sobre la filogenia y ontogenia, pero ¿qué es la filogenia y ontogenia? Les daré una información breve y luego tocaremos cada tema a profundidad. La filogenia es la evolución de las especies y la ontogenia es el desarrollo de las especies durante su evolución. Acompáñanos a ver este vídeo. La filogenia se dedica exclusivamente a estudiar el origen de diversas especies que habitan nuestro planeta. El punto de partida para conocer la filogenia de los organismos es establecer sus coincidencias en cuestiones como la ADN, la morfología, la embriología, las moléculas de ADN, entre otras. Un árbol filogenético es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre organismos. El patrón de ramificación en un árbol filogenético refleja cómo las especies evolucionaron a partir de una serie de ancestros comunes. En los árboles, dos especies están más relacionados si tienen un ancestro común más reciente y menos relacionados si tienen un ancestro común menos reciente. La evolución filogenética del sistema nervioso en los invertebrados pasa por las siguientes etapas. Inicialmente, se encuentra un sistema nervioso reticular en forma de red difundida. En estos animales, las células forman tejidos, pero no órganos. Por ejemplo, las medusas tienen un sistema nervioso en forma de red aleatoria y difundida. Este tipo de organización no implica conexiones con una estructura situada centralmente del tipo de un encéfalo. A partir de los gusanos, encontramos una tendencia creciente a la centralización. De manera que el sistema nervioso se organiza como un sistema nervioso ganglionar. El sistema nervioso de los vertebrados tiene dos divisiones principales. El sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que en los seres humanos incluye 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Y el sistema nervioso autónomo o involuntario. En principio, todos los vertebrados comparten estas características, ya que descienden de un antecedor común. Parece que la mayoría tienen las mismas subdivisiones principales. Aunque se encuentran diferencias entre las especies en los tamaños relativa y absoluta de estas. Todos los mamíferos tienen, además de paleocortesa, que ya parecen reptiles, la neocortesa, que está formada por 6 capas. En los mamíferos más avanzados, la neocortesa representa más de la mitad del volumen del encéfalo. Además, en muchos mamíferos, como los humanos, la neocortesa se encuentra totalmente plegada, recubriendo el resto del cerebro. En los mamíferos más avanzados, la cortesa es la responsable principal de muchas funciones complejas, como la percepción de objetos. Las regiones del encéfalo, que eran responsables de las funciones perceptivas en los animales no evolucionados, en mamíferos más modernos, se convierten en centros de control de conductas, reflejos o estaciones de paso en la vía de proyección hasta la corte. La ontogenia proviene del griego onto, que significa ser y génesis, o también origen y generación. La ontogenia, también llamada como morfogenesis o ontogenesis, describe el desarrollo de un urbanismo, desde la fecundación de un cigoto, durante la reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. La fecundación La fecundación en la unión de dos gametos con la consiguiente formación de un cigoto, los gametos pueden ser iguales o distintos. El proceso central de la fecundación es la cariogamía, es decir, la función de los núcleos de los gametos. Activación La activación es el conjunto de fenómenos que tienen lugar en el cigoto y que determinan que éste empieza a cementarse, dividirse por mitosis. La embriogénesis es el conjunto de procesos ontogénicos que abarca desde el que el cigoto comienza a cementarse hasta que se consume la organogénesis. La embriogénesis incluye la siguiente fase. La cementación es un conjunto de mitosis celular y más rápidas, gracias a las cuales el cigoto queda dividido en múltiples células de menor tamaño, denominadas blastomeros. La blastulación es el proceso de formación de la blastula que a menudo se presenta como un cuerpo esférico, hueco formado por la blastomero situados en la periferia. La cavidad central en la blastula se denomina blastocela, está llena de líquido blastocélico y esto constituye en la cavidad general, primaria del animal. La blastulación es el conjunto de procesos morfogenéticos que se producen a partir del estado de la blastula y que conducen a la formación de las hojas blastodérmicas y germenativas, ectodermo, hoja externa y endodermo, hoja interna. La organogénesis es el conjunto de interacciones y desplazamientos celulares desde que conducen a la formación de los órganos. Muchos órganos están formados por células originadas a partir de las hojas blastodérmicas y stint. Durante la organogénesis, determinadas células realizan largas migraciones de su lugar y de origen hasta su distinto final. Entre las células migratorias cabe destacar que las que son precursoras de las células sanguíneas, linfáticas y pigmentarias, así como de los gametos. En el cigoto existe una región del citoplasma que da lugar a las células precursoras de los gametos. Dichas células precursoras se denominan como células germinales. Todas las demás células se conocen como células somáticas. Las células germinales migran a las células ganodas, donde acaban diferenciándose en gametos. En diferenciación que conocen como gametogénesis, se produce en general cuando el animal está físicamente maduro. Y la embriogénesis combina con la formación de un embrión que seguidamente puede pasar por fases ontogenéticas diversas hasta llegar a adulto. En el ciclo habitual de las especies animales se completa con la reproducción, el envejecimiento, cenitú y la muerte. Le voy a hablar sobre la ontogénesis del sistema nervioso. No sin antes preguntarnos, ¿qué es la ontogénesis? Se refiere a un proceso evolutivo de un individuo dentro de una misma especie, desde la fecundación hasta la adultez. Es similar el término filogénesis, aunque este último se refiere a la evolución de toda una especie. Vamos a hablar sobre la ontogénesis del sistema nervioso, es decir, de su desarrollo dentro de los seres humanos, que somos hoy en día, los hombres. La ontogénesis del sistema nervioso inicia con la unión de un espermatozoide con un óvulo, sin antes pasar por la corona radiata, luego por la capa vitelina y por último por la zona pelúcida, donde es ahí, donde pierde la cola. De ahí comienza el proceso de fecundación. Son las primeras 12 horas de división celular y de ahí se convierte en plastómetro en la tercera, en la tercer día, en la mórula. Y en la etapa 15, el embrión se implanta en el endómetro. En la semana, la tercera semana, serán fundamentales, ya que se desarrolla la gasturación y neurolación. Y se forman las tres capas germinativas, que son las bases que van a dar pie a ciertos organismos, en el caso del endodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo se encarga del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, epitelio sensorial, mesodermo, columna, músculos y esqueletos, que se dan desarrollados en la tercera, quinta semana, el endodermo, el tracto gastrointestinal, órganos, la mayor parte y los sistemas que será a la quinta, octava semana. De ahí está la ontogénesis del sistema nervioso. Las vesículas primarias darán origen a vesículas secundarias del prosencefalo, originarán el telecéfalo y el diencefalo. El mesencefalo pertenece igual y del jompencéfalo se originarán el metencefalo y el mielcéfalo. Las vesículas secundarias darán lugar a las diferentes estructuras del encéfalo. Del encéfalo se desarrollaron los hemisferios cerebrales, del diencefalo, el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. La ontogénesis del sistema nervioso. El mesencefalo se conserva, del metencefalo se desarrolla el cerebelo y del puente finalmente el melcéfalo se desarrolla el bulbo jaquidio o médula oblonga. El desarrollo de los hemisferios cerebrales comienza al principio de la quinta semana de vida intrauterina. Su expansión no es uniforme.